Música Dirígete a la catedral y admira sus grandes puertas Sus gigantescas aldabas de fina herrería Entra No sin antes reparar en que debajo de este atrio mucha gente se enterraba Antes de que existiesen cementerios como los de hoy Música Si quieres date un recorrido guiado, si no, ojos abiertos Y no te pierdas la capilla de Francisco Pizarro Y descubre la fascinante historia de los restos del conquistador No te pierdas la sillería del coro El órgano Hace el recorrido de esta nueva cripta abierta Desciende a la cripta arzobispal Y recorre el museo para que encuentres el brazo de plata del manco virrey Conde de la Monclova Vuelve a mirar la fachada Te darás cuenta que al lado derecho de la imagen del corazón de Jesús Está la mitad de un sombrero Cuya leyenda dice que es el mismísimo sombrero de Pizarro Sin embargo, es parte del escudo cardenalicio de Lima Es decir, es un sombrero de cardenal Música Verás también que hay cuatro puertas similares La última de tu izquierda no es de la catedral Es de otra iglesia llamada El Sagrario Música Música